Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro viendo los octavos de final del abierto de Wimbledon en la séptima categoría de circuito de tenis Gastón Fedulio enfrentándose a Mauricio Pedalino cancha número uno de la sede de Ferro para este partidazo el primer set fue para Pedalino 6-1 ahora están un iguales en el segundo set con el saque de Fedulio la pelota le fue una mala pasada a Pedalino 15-0 va a sacar Gastón Fedulio repetimos octavos de final de Wimbledon séptima categoría de circuito de tenis Gastón Fedulio, Mauricio Pedalino en la sede de Ferro buen saque de Gastón ahora que va a la red en busca de la definición Mauricio ataca de fondo, la pelota queda en la red 30-0 para Gastón Fedulio 40-0 para Fedulio un brazo profundo de Pedalino Gastón que busca darle con mucha rosca la pelota que se va ancha va a sacar 40-15 el hincha de Vélez ahora la evolución de Fedulio se va larga ahora va a sacar 40-30 primero saque es largo Fedulio consigue el game, se pone 2-1 arriba luego del descanso continuamos con el video continuamos ahora Pedalino que va a sacar 1-2 en este segundo parcial la ventaja para él es que se dice 1-1 en el primero es la profunda de Fedulio 0-15 va a sacar Fedulio buen primer saque se arma el teleteo de fondo Fedulio juega pelotas livianas al fondo de la cancha que se sleeve en el lure el teleteo de fondo de la cancha que se se démasse en este lado Tiene unos servicios largos, la pelota de febulio que se va ancha, 30 iguales acá pedalino, la pelota de febulio queda en la red, con esto nos despedimos 2 a 2 en el segundo set, informó Lucas Santoro con el circuito de atención.